El funcionamiento del sistema nervioso El sistema nervioso es un conjunto de órganos y red de tígitos nerviosos que coordinan las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Su unidad básica es la neurona. Las neuronas son células especializadas que reciben estímulos y conducen los impulsos nerviosos. A diferencia de las demás células del organismo, éstas no se dividen. Están formadas por un cuerpo unicelular. De éste salen por un lado las dendritas, que reciben información, y por otro un axón, cubierto de vainas de mielina, que conduce impulsos. La comunicación funcional entre dos neuronas se denomina sinapsis. La más frecuente es la que se produce entre el axón de una neurona y la dendrita de otra hasta que alcanza el cuerpo celular. Es aquí cuando se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A su vez, dividido en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Éste se dividirá en dos ramas, la rama simpática y la parasimpática. El sistema nervioso central satisface las necesidades vitales y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo conforma. El cerebro, órgano de las facultades intelectuales, que regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibe sensaciones y elabora respuesta a dichas situaciones. El cerebelo, que coordina los movimientos de los músculos al realizar actividades motoras, como por ejemplo, caminar. Y el bulbo raquídeo, que regula el funcionamiento del corazón y músculos respiratorios. La médula espinal conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo a los músculos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y gándulos que comunican el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y músculos. El sistema nervioso somático lleva la información captada por los receptores sensoriales, como los ojos o la piel, hasta el sistema nervioso central. Asimismo, permite la conducción de impulsos a los músculos para llevar a cabo movimientos voluntarios, como teclear. El sistema nervioso autónomo produce respuestas involuntarias. Permite determinadas acciones como el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades internas de nuestro organismo. Sus dos ramas realizan acciones opuestas de una misma función. La rama simpática nos prepara para la acción. Se activa en determinadas situaciones de estrés o emergencia. La rama parasimpática, al contrario que la anterior, media en las actividades que ocurren cuando el organismo está en reposo. Por ejemplo, mientras la rama simpática permitiría acciones como dilatar la pupila, aumentar la frecuencia cardíaca o relajar los bronquios, el sistema parasimpático permitiría contraer la pupila, disminuir la frecuencia cardíaca o contraer los bronquios. El sistema nervioso es uno de los más importantes de nuestro organismo. Está conectado con todos los órganos y tejidos del cuerpo y también es el responsable de nuestras emociones. Sufrir problemas en el sistema nervioso puede dar lugar a trastornos graves como afecciones en el corazón, arterias, dolores de cabeza, etc. Por eso, desde Mejor con Salud te aconsejamos cuidar y fortalecer tu sistema nervioso a través del ejercicio, la alimentación. Lo ideal para el cerebro son los alimentos frescos. Evita el azúcar refinada, el abuso de alcohol y determinadas drogas. Rodéate de un ambiente armónico y ordenado. Evita el estrés. Este provoca profundos cambios en el sistema nervioso. Modifica la morfología en partes del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Duerme entre 6 u 8 horas diarias como mínimo. Dale tiempo a tu cuerpo a que se reorganice y recupere. Esto hará que tu cerebro pueda funcionar en condiciones óptimas durante el resto del día. Cuida tu organismo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Gracias.